Los fans de Belinda utilizaron su cuenta de Twitter para criticar a Christian Nodal y usarlo de poco hombre y hasta de infiel. Varias cuentas dedicadas a la cantante se mantuvieron muy activas durante la madrugada de este domingo, luego de que Nodal hizo oficial que terminaba su noviazgo. Las razones del rompimiento se ha convertido en el mayor misterio de Nodali, como se conocía la pareja, ya que hasta finales del año pasado fueron unos novios felices y hasta anunciaron que se iban a casar. ¿Qué pasó entre ellos para que el amor saliera por la ventana? Una información es que los problemas económicos entraron por la puerta. No se trata de que les faltara dinero, sino de que Belinda habría intentado engañar a su exnovio para que le prestara dinero y pagar ciertos adeudos fiscales. Esa versión deja a Belinda mal parada, por lo que sus fans no le creen. Ellos piensan que Nodal provocó el rompimiento, pues mientras Belinda trabajaba en su nuevo proyecto para la televisión, Christian se veía con la familia de su exnovia. De acuerdo con captura de pantalla publicada por los mismos fans, Nodal decidió contestar al calor de la madrugada. En un tuit y luego en un par de respuestas a mensajes de fans, habría señalado, decepción la que me lleve yo, y como fans ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo. Muchos otros fans se dedicaron a criticarlo. Agradece que gracias a ella te hiciste conocido, le reclamó alguien. Nodal respondió que no necesitaba colgarse de la fama de nadie porque desde antes de conocer a Belinda, él ya era el cantante de regional mexicano más escuchado. A ver cómo defienden después a su artista, remotó Nodal. En el tuit del cantante, sin embargo, hoy ya no existen esos mensajes. Belinda mientras tanto está en silencio.